En esta bella ciudad, empezaremos por darnos a conocer. La Confederación Mundial de Negocios es una organización internacional que fomenta el desarrollo empresarial. Bueno, para nosotros justamente esa fuerza es la motivación con la cual partimos para hacer este sueño, esta idea del premio. De este reconocimiento, nosotros tenemos un objetivo de la Confederación, motivar, estimular al empresariado mundial con un reconocimiento tan grande como es el Aviso de Negocios. Para nosotros y las pequeñas y medianas empresas, yo creo que las grandes también, sabemos que están compuestos por emprendedores, personas que con mucha fuerza, como tú dices tú, han empezado desde abajo y han tenido mucho éxito y es justamente el éxito el que se reconoce esta noche. The Visa Awards es el premio más importante del mundo que otorga a la Confederación Mundial de Negocios, a las empresas líderes. Es un premio que representa la excelencia, la excelencia empresarial. Y justamente detrás de la estatuilla hay tres elementos fundamentales. Un sueño que se hizo realidad, la pasión de quienes han hecho posible que ese sueño se haga realidad, y la perseverancia en el tiempo para superar los obstáculos que van encontrando en el camino. Es un premio muy significativo, es un premio que además invita a motivarse, a seguir trabajando en pos de la excelencia y de la calidad. ¡Suscríbete al canal!